hola cómo están todos bienvenidos moradores y moradoras de la cueva yo soy el doctor x y yo soy catboy y por fin hemos regresado este hemos estado esperando esta figura más de dos años y dos meses este hot toys de el capitán américa de endgame muy bien pues vamos a empezar con este unboxing es la primera vez que abrimos así que estamos sumamente emocionados perdonen que me tiembla la voz pero no está emocionado y bueno vamos a abrirla aquí está para empezar le quitamos a la cajita está hermosa y bueno la cara de chris evans que tiene relación yo esto lo relaciono mucho con el esculpido que está anunciado nuevo para esta figura pues creo que es una excelente caja igual que siempre me gustó más que la de civil war no me lo crío y está nada más o no se alcanza a notar muy bien por la cajita pero bueno yo aquí me adelanté y le levante aquí este pego y bueno vamos a ahorrarles todo este relajo a los moradores de la cueva y en edición lo quitamos porque esto se va a tardar y está roto y discurso está roto este desde el capitán américa de avengers no teníamos un capitán américa con dos escudos jamás entonces vamos a abrirlo aquí con mucho cuidado está roto el escudo en esta parte vamos a dejar que se enfoque wow está excelente no es de metal quiero aclarar que no es de metal pero yo sí es claramente plástico pero la verdad es que la pintura está muy bien aplicada véanse los los detalles batal damas los detalles del sucio de la suciedad están muy bien logrados en este escudo del capitán américa y bueno aquí está lo que decía carbo y que se emocionó muchísimo este el escudo roto por tanos mira esto se pueden poner en los escudos a las partes hay rotas en la base para que así como la ilusión de que se acaba de romper es un detallazo eso de que lo hayan puesto aquí para que se vea perfectamente como las piezas se embonan exactamente para armar el escudo no se ve muy bien padrísimo esta es una de las cosas más icónicas de esta figura 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 12 12 13 12 13 Percibo más grande que el de Civil War, ¿será? Ahorita lo vamos a comparar en unos momentos. Pero la percibo que la complexión del cuerpo como más grande. Ahora vamos a ver los accesorios. Aquí está la figurita. Vamos a poner aquí un momento. Vamos a ver los accesorios que viene. Porque una de las cosas que tiene esta figura es que trae una cantidad de accesorios muy interesante. Vamos a empezar por la cara. Quiero empezar por la cara. A ver. ¡Híjoles! ¡Híjole! Vean eso. No sé si la expresión me funciona tan bien. Porque el Capitán América tiene como que una expresión de paz. Como una expresión de lo tengo todo bajo control. Y este cuate lo veo un poco enojado. Pues así está el de Civil War. Este lo veo un poquito más tristecito. Tal vez. No tengo ni idea. Ahorita lo vamos a comparar. Sí, pero la escultura está muy padre. La escultura está muy, muy bien hecha. Está muy padre. Vamos a ver los demás accesorios. Tiene aquí su escudo. Perdón, el casco. El casco. El casco. Miren, miren. ¡Ay, a ver! Esto está muy bueno. ¡Wow! A ver. Miren las marcas. Esto no sé. Ahora mi pulgar se convirtió en el Capitán América. A ver, a lo mejor yo ando muy crítico, pero siento que este plástico está un poquito más como delgado, como corrientón. Siento que si le hago así, si le presiono mucho, siento que a lo mejor se zapa. No sé. No estoy enamorado de este casco, la verdad. Ahora, los detalles de pintura están bien, pero si lo ven por dentro, vamos a enfocarnos un poquito por dentro, en el casco. Se ve como plástico, como corrientete. No lo veo tan fino como en otras ocasiones. En otras ocasiones estaba tan bien cuidada la figura que hasta por dentro se veía bien, ¿no? ¿Peguió intenso? Sí, tal vez ando crítico, no lo sé, pero sí lo veo, sí es un punto. Esta es de las cosas que a mí me gustaron mucho. Es una brújula con la fotografía de Peggy Carter. No sé si se alcanza a ver de tan chica, de tan pequeño que está. A ver. Ahí está. A ver nomás, qué bonito. Eso no me gusta mucho porque siempre como que se pierde o no sé. Algo le pasa a los accesorios chiquitos que... No, 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 no. Los Hot Toys no se pierden. Y bueno, aquí está, vean esto. Lo que lo hace digno, el martillo de Thor, el Miao Miao. El Miao Miao. El Miao Miao. Lo cual está bueno porque nosotros solamente teníamos uno que es el que tiene gel en la mano y está hecho trizas. Entonces, está bueno, aunque me hubiera gustado que fuera la versión que brilla. Sí. Que tiene los relámpagos. Pero bueno, este... No está mal, está muy bien que traje de... De hecho, esto lo podríamos poner con el Thor que tenemos, el Thor de Infinity Wars. Creo que se vería chido. Sí. Y bueno, aquí están las manitas, igual que siempre. No hay cambio en eso. Lo que sí quiero mostrarles es esta base porque está muy... Bueno, a mí me encanta, vean. La pintura. Tiene la A de Avengers. El escudo del Capitán América. Y con esta división de colores se ve espectacular. ¿Verdad con esto? Chiquitito. Pero hay una cosa que me muero de ganas de hacer y es de comparar este Capitán América con el de Civil War. Así que vamos a eso. Bueno, pues ahora sí vamos a hacer una comparación de lo que es el Capitán América de Civil War, que es mi otro Capitán América que a mí me encanta. Es una figura que quiero mucho. Fue mi primer Capitán América y la verdad es que la disfruto mucho. Contra el de Endgame. Y vamos viendo. A simple vista, la escala parece no ser tan diferente, pero si los dejamos y los ponemos frente a frente así para medir la estatura, podemos ver que el de Endgame de hecho sí es más alto. Unos dos o tres centímetros más alto. Estamos viendo, Cortones. La espalda de este Chris Evans también se ve más alto. Se le ve más delgada la espalda. Aquí se le ve como que la espalda un poco más musculosa, la de Civil War. Y tengo un conflicto con la cara. La cara cuando salió en las fotos se veía espectacular, se veía increíble. Pero ahora que la tengo enfrente, no estoy seguro que la expresión me convenza a mí. No sé si tú opinas diferente, Capitán. ¿Tú qué opinas? Pues yo siento que es casi igual, pero aquí como que le envejecieron un poco más. No sé, siento como la sensación de que le echaran otros 20 años más. Y tendría sentido, porque pasaron muchos años de Civil War. Bueno, algunos años de Civil War a Endgame. Pero, no sé bien, pero sí parecen ser dos personas diferentes. A lo que sigue. No estoy seguro de que se parezca más a Chris Evans. Pero sí parecen ser dos Capitanes América diferentes. Sí. El peinado creo que sí es definitivamente mejor en la de Endgame. Sí, sí, sí. Concuendo. Que en la de Civil War. Igual la pintura, la aplicación de la pintura en el cabello es mucho mejor en la de Endgame. Creo que el uniforme es, de hecho, bastante similar. El material del de Endgame se siente un material un poco más rígido. El de Civil War se siente más suave. Tal vez por el tema de la armadura y así. Las botas son muy parecidas. Las de Endgame son totalmente... Las de Civil War son totalmente negras. Las de Endgame son negro con café. Y tienen unos cuises materiales más así como... Sí. Y bueno, eso es en cuanto a la figura. Estoy un poquito conflictuado. La de Civil War me sigue gustando mucho. A mí me gusta más la de Endgame que la de Civil War. La de Endgame también tiene su encanto. El uniforme está padre. El uniforme está padre, está padre de las esquemas, así. Pero la de Civil War me sigue gustando bastante. Vamos a otro tema, que es lo que les decía ahorita de los cascos. O si se fijan, por ejemplo, en el casco este que viene... Que es un promo... Es algo que viene como adicional en la figura de Civil War. Puede verse el detalle de la pintura y del material. Inclusive por dentro se ve bien que todo es del mismo material, parejito. Quizás es que sea negro, no lo sé. Pero esto yo lo veo de una calidad diferente a esto. Esto, si lo ponemos por abajo, se ve hasta de un color diferente. Y se ve más plastiquete, corrientete. No digo que sea totalmente corriente. Simplemente veo que hay un retroceso aquí en este tipo de accesorios. De una versión a la otra. Lo cual siempre es muy triste. Tengo otra crítica. Ahorita que estaba yo cambiando la cabeza. De el capitán con casco y la cara con Chris Evans. Esta parte se zafó. Se zafa. Y luego se puede volver a poner. Pero es un brete. Es un brete. Es complicado lograr que vuelva a entrar. Llegamos criticones, ¿eh? Y de hecho esta parte para sacarla me costó trabajo. Y sobre todo, sacarla sin dañarla, ¿no? Lo de menos hubiera sido haber agarrado con los dientes y llámanos para afuera. Pero no es el caso. Son figuras de colección que uno tiene que cuidar y que uno quiere cuidar bien. Entonces me costó mucho trabajo sacarlas sin causar daño, ¿no? Entonces eso es un punto negativo para mí. El escudo. El escudo de metal. Este escudo de metal cuando me llegó con el de Civil War fue así de wow. O sea, wow, increíble. De hecho tiene unos pequeños rayones que le ha pasado así. De hecho me llegó con estos pequeños rayones desde que me llegó. No lo he limpiado ahí. Si alguien sabe cómo limpiarle y sacarle esos rayones, les voy a agradecer que me digan. De nada. Pero no se los he podido quitar. Pero sí se nota, ¿eh? Sí se nota la calidad. De hecho, me da la impresión de que el tema este de que hayan sacado los dos escudos Battle Damage. Nada más uno roto y otro no. Me da la impresión que es un poquito para ocultar el hecho que esto es plastiquete y que esto es metal. Pero si los pones frente a frente, es bien claro cuál es metal y cuál es plástico. A pesar de que sean de Battle Damage, ¿no? Entonces, sí es muy buena figura del Capitán América Digno. Me gusta mucho. En algún punto yo pensé en deshacerme de la de Civil War porque decía ya tengo la del Capitán América Digno. ¿Para qué? Pero ahora que los veo junto a juntos, no hay forma alguna en la que me voy a deshacer de la de Civil War. Esta se va a quedar en mi colección, al igual que la de Endgame y El Futuro Diva. Ah, yo pensaba que sí me lo ibas a regalar. Oh, lo sentimos, Capitán América Digno, se va a quedar donde está. ¿Qué opinas? Dime tu comentario. Pues, yo siento que, o sea, ya, o sea, al principio estaba así como de que, pues, la Civil War es mejor. Pero ahora que los veo, yo siento que la de Endgame tiene, la cara tiene como que más seriedad que la de Civil War. Ok. Y siento que tiene como que más detalle. Ok. Están muy buenos, eh. Vean los ojos del de Endgame contra el de Civil War. El de Endgame parece que se te está quedando viendo fijamente. El de Civil War anda como, está como disco, no sé. Bueno, pues, eso sería todo por ahora, moradores y moradoras de la prueba. Pero díganos, ¿ustedes qué les parece? ¿Cuál fue su favorito? ¿Con cuál se piensan quedar? ¿O si pudieran, cuál les gustaría quedarse? Este año va a ser un año muy interesante. Tenemos varios unboxings que se nos vienen muy interesantes. Entonces, estén al pendiente del canal porque la cosa se va a poner. Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de este video. Yo soy el Dr. X. Y yo soy Catboy. Diciéndoles a todos, hasta la próxima. Y recuerden, cómanse todos sus vegetales antes de que ellos se coman a ustedes. Estoy haciendo este agregado para un par de comentarios finales que se nos escaparon cuando estábamos haciendo el unboxing. Vean ustedes esta pose. Poner al Capitán América en esta pose. Es lo mejor. Lo vale todo. Lo vale todo. Está increíble. Espectacular. Igualmente Civil War también tiene poses muy emblemáticas en donde se puede poner. Wow. No sé ni qué decirles. Ahora mismo ya no sé cuál es mi favorito. Los dos me gustan mucho. Excelente. No. Chau. 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 ¡Gracias!